Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la pantalla del 9. Esto es Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Tenemos un viernes fantástico. Hoy, look de Soy Malú Tedesco, como siempre. En instantes estamos hablando ya con Walter, el papá de los chicos asesinados en Berazategui. Walter Hernández, el papá de los niños, está al teléfono en este momento. También vamos a hablar del aniversario del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. También del Papa Francisco y sus frases con respecto a comer y al sexo. También la vuelta de los entrenamientos con el número 1, Ever Carlos Ludoña, por supuesto, aquí en otro para los entrenamientos. Y hoy, viernes, de pocas pulgas en vivo, están con nosotros las chicas de Adoptar un Galgo en Argentina. Natalia y Tatiana y Ricardo, que también vino. Con Cirilo, Ticieno y Whisky, que están en adopción. Son estos tres galguitos maravillosos. Tenés que escribir un mail, adoptarungalgo en Argentina, arroba hotmail.com. Te voy a... Los chicos se van a llevar por cada uno. Que adopte seis meses de comida gratis y con Goledona a Adoptar un Galgo en Argentina otros 200 kilos de comida, gracias a tu gestión. Las historias de los tres son fantásticas y merecen que ustedes los adopten. Te lo voy a contar un ratito. Nos metemos ya, entonces, con Walter Hernández, que me está escuchando por teléfono, que es el papá de los niños asesinados a manos de Celeste, su ex pareja y madre de los chicos. ¿Cómo te va, Walter? Leo Montero te saluda. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y mal. ¿Cómo me va? Perdí a mis hijos, a mi familia. Obviamente. Es una manera de decir el cómo estás, porque entiendo la situación. La pregunta refiere también... Te preguntaría cómo estás más allá de esto, porque si bien ella se declara culpable cuando llega la policía, hay un par de cosas que escuchamos de vos, y por eso te llamamos, que decías que ella escribió una carta también donde se autodeclaraba culpable, y vos decís que tenés conocimiento de que no es la letra de ella. En parte no, hay letras mezcladas. El que ve la carta, si te fijás bien, en la primera parte es como que la agregaron después, en mi punto de vista, ¿no? Después la letra de ella es como que no la reconozco inmediatamente, ¿viste? Yo conozco bien la letra de ella, y en parte no es, en algunas partes sí, pero no estoy seguro de que porque no la pude leer a la carta, ¿viste? Porque la vi a través de una captura de pantalla en la comisaría, me la mostraron, y para que reconociera, y se veía borroso. Pero por lo que vino, para mí no era su letra. Ajá. Me sirve completamente. ¿Y de quién más puede haber sido? ¿La familia le habrá ayudado? ¿Vos decís que es una carta compuesta por alguien de la familia? La verdad no sé lo que pasó ahí adentro. Lo que sé es que mis hijos están muertos. Lo que te puedo decir es que o ella le dio psicosis y algún ataque raro, y por eso escribió así, o la pudieron haber obligado, o por ahí estaban medicándola y le hizo mal, por eso escribió así. La verdad no tengo idea. No puedo asegurar que fue ella hasta no ver la carta de mis manos y verla bien, ¿entendés? Porque la vi a través de un celular. Escuchame, Walter, ¿cuánto tiempo tiene que ver? La parte suena igual a mi señora, pero hay partes que no van. Que no. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos y cuánto tiempo hacía que estaban separados? Ocho años, y hace tres meses ve que nos separaron mis suegros. ¿Nos separaron mis suegros? Sí. ¿Cómo fue eso? Un día fueron y dijeron que ya habían dejado pasar el tiempo, que seguíamos viviendo en una casilla y que yo no pude ni siquiera comprarme un auto ni nada, y que se tenía que ir a ir mi señora a los hechos. Después, bueno, empezaron a ir a molestarnos, a decir que yo era un manipulador y que ella tenía que ver la realidad, y ella agarraba y la bechaba, y se iba la madre y eso. Bueno, en estos ocho años que yo estuve con ella, ella siempre me contó un montón de cosas, ahí de la madre, así como las dos cosas que conté hoy o tres nomás. Y bueno, entonces las veces que discutíamos a veces era por eso, porque ya me tenía cansado. Esas semanas fue como que todos los días he levantado y una vez mi mamá, y una vez mi mamá, y una vez mi mamá, y una vez mi papá, y yo ya estaba cansado. Le digo, usted le va a hablar con tu mamá ahora cuando venga, decile que querés que te pida perdón por lo que vos sentís, no sé. Y si no, olvidate, le digo. No, que nos tenemos que dar un tiempo, si no, me dice, ya, como vos quieras, le digo, viste. O no, mejor no, me dijo, y se quedó conmigo, después viene la madre, entonces ella le dijo, a mí lo que más me dolió es el día en que me quisiste hacer abortar, el que Huarte te hizo una denuncia, y nada, ahí mi suegra como que se puso loca y me decía que yo era un psicópata, que le metí esas cosas en la cabeza y que ahora ella inventa eso en su cabeza. Pero yo sí le había hecho una denuncia penal, nos habían citado en el zonal de Quilmes, nos obligaron a firmar un acuerdo legal, ¿entendés? Sí, espera, ella o la familia, leí ahora, desmentímelo, si es que no es así, te acusaban de episodios de violencia de género. ¿Vos alguna vez pasó esto realmente con Celeste? ¿Alguna vez le pegaste? ¿Discutieron fuerte? ¿Alguna vez tuviste alguna restricción por parte de la policía con respecto a eso? No, jamás le pegué, jamás la maltraté, no. Y si discutíamos, gritábamos las dos, como toda pareja, cuando discute, pero tampoco algo excesivo, qué sé yo, no rompíamos nada, no nos pegábamos, como, viste, que hay parejas porque se regolean cosas o se golpean, pero nosotros no éramos así. Y en cuanto a la restricción, el día ese, ven, que me queman la casa, viste, nos fuimos a hacer la denuncia, porque llegamos a mi casa y mi señora me lo atacó, y a mi suegro me lo empujó y le decía, ven, me quemaste de mis cosas, y tenían a mi hija en su casa, entonces ella gritaba, devolverme a mi hija, estas si quieren quedar con mis hijos, y bueno, y nos fuimos a hacer la denuncia. A los tres días ella se viene conmigo a la mañana y me dijo, ve, que la madre me la quería hacer tomar una pastilla, una noche antes, diciendo que era un relajante muscular y que lo tenía que tomar porque estaba tensionada, entonces ella se hizo la que lo tomó, me dijo, y lo tiró. Después a la tarde, ve, mi suegro viene ahí de trabajar y nada, me empezó a gritar, me ve, ¿qué te dije? ve, tenemos que ayudarla, ella tiene problemas psicológicos, me empezó a decir, alucina cosas, no le quisimos dar ninguna pastilla. Después viene mi suegra y le dije, ve en su cara, usted le quiso dar una pastilla y ella me dijo, es un relajante muscular, porque yo soy enfermera y yo me dedico a esto que yo sé, no sé qué me empezó a decir y después me putearon de todo y se fueron. Y Walter, si vos tuvieras que decir cuán mal psicológicamente estaba Celeste, ¿qué porcentaje le atribuirías a su familia? Desde los ocho años de que estuvimos juntos hasta que nos separaron, ninguno, cero. Y entonces ella es capaz para vos, ya están muertos tus hijos, lamentablemente, pero ella era capaz de matarlos así con una almohada, supuestamente asfixiándolos. No, ni con nada. Para vos no los mató ella. Y yo estoy bien que no lo puedo creer, pero a mí la policía me dijo esperar la investigación, está detenida, pero yo no sé lo que pasó en el lugar. No puedo creerlo porque yo la amo a ella, igual que ella a mí, no es que nosotros nos separamos, que yo la dejé o ella me dejó. A nosotros nos separaron, empezaron a meterle cosas en la cabeza. Y cómo era la relación de Celeste con sus hijos, tus hijos. ¿Cómo? ¿Con Celeste con quién? ¿Cómo era la relación de Celeste con tus hijos? Celeste era una madre buenísima. Mis hijos que se ensuciaban un poquito, los cambiaban cada rato, se preocupaba por ellos, se golpeaba un poquito al nene, ya estaba encima, o se caía sentado y ya lo levantaba, los sacudía, ¿me entendés? Los llevaba a la escuela bien arregladitos, los bañaba, los cambiaba, los peinaba. A mí no me dejaba que cambiarle los pañales porque decía que se lo cambiaba mal al nene, ¿me entendés? Y nada, por ahí le querías hacer una colita a mi hija, que está muy abajo, que está muy arriba, y ya era muy detallista, siempre estuvieron impecables. O sea que vos describís... Vos describís a Celeste, vos la describís como una gran madre. Sí. Incapaz de matar a sus hijos. Sí. Y entonces... Ocho años viví con ella. Entonces acá hay, según tu mirada, a investigar por la policía, no sé si vos vas a plantar denuncias, si hablaste con la policía, si vas a pedir otro tipo de investigación, si estás asesorado legalmente. Ayer intervino la justicia de la brigada de Quilmes y vino una fiscal también y di la declaración ampliatoria. Y sí, expliqué todo lo mismo que estoy contando de los medios, estoy contando lo mismo una y otra vez. Claro. Pero es la verdad, ¿me entendés? Y yo quiero que se haga justicia y que mis suegros paguen ahí por lo que le hicieron a mi mujer. Porque si ella los mató, es verdad, y se volvió loca, es por culpa de ellos, viejo. Porque yo estuve ocho años con ella, jamás me denunció en esos ocho años ni yo a ella, hasta que se fue a la casa de ellos, ¿me entendés? Empezaron a ir a mi casa, ellos dos ahí diciéndome que la querían ayudar y que tenía problemas. Y mirá, el 19 que se cumplían en los tres meses, ¿me entendés? De la restricción esa. Y en menos de tres meses, ahora mis hijos están muertos. Y mi mujer está loca, presa, porque los mató. Increíble. ¿Me entendés? Sí. Walter, gracias. Te mando un abrazo enorme, muy amable por la comunicación. No, por favor. Es un tema durísimo y también hay mucho para investigar escuchándolo ahora a él, ¿no? Porque ahí plantea un poco el contexto, no sé, deberá la policía, supongo yo, investigar e ir un poco más allá con estas declaraciones que él está haciendo en televisión y que ya amplió ante la fiscalía y la policía. Cambiamos de tema, nos metemos en el 11 de septiembre, un nuevo aniversario, 19 años ya, del atentado a las Torres Gemelas. ¡SUSCRÍBETE! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh my god! ¿Qué pasó? La roof. La roof. La roof. La roof. La roof. La roof. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa. Todo el mundo está rotando. Lo que pasa. Just a moment ago, the entire top of the building collapsed. You can see a massive pluma of smoke. People are running away from the area. The entire top of the building just collapsed. You can see the pluma of smoke is coming in our direction. Let's get out of here, Ralph. We're going to leave because the smoke is coming right at us. We're going to leave. We're going to leave a lot of money. It's impressive and dusty. A casi 20 years later, personalmente, I've seen a second I've seen a report like this. con estos ángulos, con lo que era la vida normal hasta que impacte el primer avión, con lo que pasó después y no deja de doler nunca. Yo creo que esto es tremenda la historia del mundo, un antes y un después también para los Estados Unidos con respecto a esto, entre tantas otras cosas de su historia. Está con nosotros Alejandra Ciapa, que es médica argentina, investigadora especializada en neurogenética y neurobiología. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás, Leo? Sí, muy bien. Muy bien, para contar un poco tu historia, que hoy te tiene como alta conferencista de impacto motivacional y todo. Vos estabas recién llegada a los Estados Unidos en el 2000, pero continúa vos con tu propia historia para que la gente entienda por qué te sacamos acá en este momento, a 19 años del atentado de las Torres. Gracias. Sí, yo me fui en 1999 a Nueva York, fui a hacer un postdoctorado en genética en la Universidad de Columbia y me quedé, bueno, como todos saben, el 11 de septiembre, el día del atentado, para mí era un día normal, como cualquier otro, yendo a mi laboratorio, recién veía, perdón, las imágenes y cuando las veo es como que... No, es terrible, es terrible, es terrible. Es eso, es caminar ahí, es ver todo, para mí es como algo súper conocido eso que ustedes están mostrando. Y bueno, cuando vi esta imagen, esa imagen del avión pegando, yo la vi así, igual que ustedes ahora, como la vio todo el mundo, creo, iba para mi laboratorio y seguís yendo, viste, como que seguís con lo normal, decís, es raro eso que pasó, pero no te cae la ficha de que algo era peor que eso. Me di cuenta en el subte, cuando le comenté a alguien que venía en el subte, le dije, ¿sabés que chocaron dos aviones en las Torres Gemelas? Y la mujer me miró y me dijo, ¿estás loca? Y en ese momento me di cuenta de que era un atentado, de que no era normal, de que estaba en el subte, y bueno, capaz que podía estallar el subte. Lo primero que hice fue hacerme la señal de Cruz y dije, que sea lo que Dios quiera. Y escuchame, lo que esa señora te dice a vos, es lo mismo que vos le decís a tu mamá, que te llama a los gritos desde Argentina, y vos le decís, no mamá, estás loca. Eso sucede cuando vos, no sé si ya tenías celular ahí, eso sucede cuando llegás al laboratorio o en el camino. No, 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 en el laboratorio, porque los celulares teníamos, pero no sacaban fotos, por ejemplo, eso usted detalle. Y estaba todo cortado, inclusive el teléfono fijo del laboratorio. Mamá, a las diez y media, cuando cae la segunda torre, ella la ve en vivo en la televisión y estaba el teléfono gritándome que no existían torres gemelas en New York. Está loca, o sea, era tan incoherente, ¿no? Para entender, aparte, que esas dos moles, que las conocía perfectamente, íbamos a bailar los miércoles al window of the world ahí arriba, y digo, está mal. Bueno, tuve que cruzar y ver estas imágenes en un bar, que había un televisor, no es como, viste, que acá ahora hay pantallas por todos lados, en ese momento ibas a buscar donde había un televisor, y ahí vi. Y automáticamente dije, bueno, sentí como la voluntad de ir a ayudar, ofrecerme. Fui al American Red Cross, estuve un par de horas ahí, y al otro día, el 12 a las seis de la mañana, nos mandaron a Chelsea Pierce, y de ahí nos mandaron directamente, entramos en un colectivito a Gran Cero. Esto es lo que vos decís, te anotaste en la Cruz Roja, y al día siguiente te llamaron y te dijeron, sos parte del equipo A, y te metieron ahí a, vos dijiste, soy médica, llámenme, soy voluntaria, me quiero anotar. Claro, en realidad, sí, había mucha desorganización, entonces, como que a los médicos nos pidieron que esperemos un rato, fueron como seis horas, y nos dijeron ya ese día, bueno, mañana vengan a tal hora, y de acá vemos, porque era, vemos qué pasa, dónde van, qué. Claro, claro. Y era todo muy sobre la marcha haciéndose. Obvio, claro. Y en ese, bueno, y cuando ya, vos pasabas la 34 que estaba vallada, la calle, y de verdad que se empezaba a ver todo ese gris, todo, y ya New York no era lo mismo, no era esa ciudad maravillosa. O sea, llegabas a un lugar donde era el caos, horror, devastación, todo ese gris, todo ese escombro, toda esa muerte, bueno, todo lo que significó eso que ven en las imágenes. Y al día siguiente, viste, como bien detallabas en alguna entrevista, decías, no, no era levantar dos ladrillitos y ver qué había o quién había quedado vivo, eran bloques de cemento del tamaño de un edificio de 15 pisos, porque esto uno lo ve así por televisión, pero si nunca habías estado ahí, viéndolas de cerca de las torres gemelas, no tenés dimensión de la mole gigantesca que voltearon esos dos aviones. Exactamente. Sí, vos, por ejemplo, yo siempre recuerdo que vos querías sacar una foto de las torres y estabas abajo y te tenías que acostar en el piso porque no entraba. Claro. Nunca las terminabas de ver. Era tan alto, y de verdad es muy alto la dimensión y que se destruyan, se desplomen así, era increíble. Eso mismo, cuando vos decís en escombros, son como cuatro, cinco manzanas y los escombros tenían, como que digas, un edificio de 15 pisos y eran escombros. Qué bárbaro. Esas eran las magnitudes. Uno tarda mucho. ¿Ves eso que ves ahí? Eso son como 15 pisos de un edificio. Escuchame, Ale, ¿qué te pasó cuando llegaste al día siguiente al lugar? ¿Qué fue lo primero? ¿Tenés alguna imagen de lo primero que viste? Eso que están viendo ustedes, todo gris. Vos lo que veías era gris, escombros. Me dio mucho impacto los bomberos como que llorando, o sea, todos moviéndonos, pero había como volver llorando. Esto te hacía muy mal a los ojos, a la piel, te quemabas y si vos te lo pasabas un trapito húmedo para sacarte el polvo, te quemaba. Tenías que tirarle agua, mucha agua para que se limpie y no te irrite la piel. Los ojos se te ponían rojos, eran como astillitas de hierro. El olor a combustible quemado de avión, yo lo tuve impregnado días en la piel. Digamos que el panorama o sea, todo lo que ve uno como un humito, ese humo era realmente horrible. El polvo era, eran astillas de hierro. Vos los tocabas así y era como si fueran astillitas de después nos decían que bueno, que mucho era de asbesto, de hierro, pero pulverizados, esa es la palabra. Era el hierro pulverizado. ¿Y te tocó asistir, salvar algún sobreviviente? ¿Tenés alguna situación de eso? ¿Vos en tu caso no viste a nadie? Mirá, yo te digo lo terrible que pasó exactamente a las 7 de la mañana o por ahí 8, cuando nosotros creo entramos a esa hora, a gran cero, no salió un sobreviviente. uno de las 3.000 muertes que había. Y sabíamos que había gente bajo los escombros y no había manera física posible de rescatarlos. Entonces, yo estuve tres días ahí y era el hecho, viste, de mantener la esperanza en la esperanza absoluta para que, bueno, que parezca alguien, viste, que salga un sobreviviente. El sobreviviente había tomado una dimensión tan amplia que un bombero cayó un par de metros a uno de esos agujeros entre las vigas, ¿no? Y creyeron que era un sobreviviente, empezaron a gritar sobreviviente, sobreviviente. Y cuando vieron que era el bombero, miraron y dijeron, ah, no, es un bombero que se cayó. Nuestras vigas no tenían mucho sentido, ¿entendés? Era el sobreviviente. Perdón, contestando a tu pregunta, evacuamos edificios y esa forma fue la que tuvimos de prevenir muerte y fue la manera que salvamos vidas. Porque ahí las cosas seguían explotando, seguían quemándose. Aprendías a, yo aprendí a olfatear fuegos nuevos. Una locura que te digo. Increíble. Yo me escucho. Increíble. Pero decías... Y en esto de salvar vidas y demás, un agregado más a tu sabrosa historia es que vos llegás a Nueva York y el año previo a esto vos enfermás también, ¿no es cierto? O sea, vos llegás a Nueva York y te enfermás, después te curaste, intuyo. Pero no sé hasta dónde querés y podés contar de lo que es parte de tu historia. Digo porque por ponerlo de algún modo, vos salvás tu vida antes de que, antes de tratar de salvar las que pasaron después, lamentablemente. Mirá, yo siempre digo y me siento agradecida y privilegiada aunque viví experiencias muy fuertes, me dejaron un aprendizaje increíble y la verdad que me mostraron como cuál va a ser mi misión en la vida o para qué me pasó todo lo que me pasó y lo pude descubrir. Así que, si no tengo problema en decírtelo. Mirá, yo creo que vi a la muerte de tres lugares diferentes. En el 2000 fue un carcinoma de cuello de útero que fueron mis papás hasta Nueva York a avisarme y me operé allá y gracias a Dios salió bien. ¿Sí? Ajá. Esa fue la primera, ver como un potencial de muerte en una enfermedad que, bueno, que a todos nos da cierto miedo. Eso, te soy sincera, me llenó de vida. Mirá vos. Fue como un sentimiento de valorar la vida muchísimo. Después vi la muerte de otros en lo que fue el atentado a las torres. Y en el 2002, seis meses después del atentado, tuve una intoxicación como un óxido de carbono que estuve atrapada a tres horas y media por un incendio que hubo en la calle y entró a mi departamento y, bueno, tuve la experiencia de mi propia muerte de ver el túnel, entrar en el túnel, estar un rato en ese túnel de luz y paz. ¿Viste todo eso? Sí. A ver, desde la medicina hoy se estudia estas experiencias que se creen que son, viste, el borde de la vida y el muerto total y, bueno, eso por un lado que muchas veces se creen que son estados de hipervigilia y, bueno, provocan eso. ¿Y la medicina qué dice eso? Eso dice la medicina. Ah, eso. Después de que uno esté consciente, está en un estado aparentemente de una conciencia mayor, de hipervigilia y, bueno, pasan en teoría todas estas cosas sensoriales y, si no, yo elegí lo que es el acto de fe, ¿no? De lo que uno cree desde la religión, decir, bueno, si eso es la muerte, yo le perdí el miedo a la muerte y creo que vamos a un lugar maravilloso. Pero, bueno, la experiencia del monóxido, del sufrimiento previo de la hipoxia, que es la falta de oxígeno y la asfixia y terminar en una terapia intensiva también sola, dos días, indocumentada, porque me sacaron con pijama y quedé ahí en la terapia, es una experiencia muy fuerte y también hoy a veces, en ese paralelismo con un atentado a la vida como es el COVID, como que comprendo mucho lo que pasa en los pacientes o un enfermo de COVID y uno de los objetivos que me puse en esta pandemia es cuidarme para tratar de no contagiarme, ¿no? Por una cuestión de supervivencia, podría. Por haber aprendido lo que es y porque, bueno, parte por sentido común que, bueno, no me quiero enfermar y quiero cuidarme y cuidar a los otros, ¿no? Qué historia, Alejandra, qué vida. Realmente ha sido un placer hablar contigo. Esto es una mezcla de conmemoración del 11 de septiembre y de nuestro lado B, ¿no? Que tenemos una sección que es el lado B donde la gente cuenta sus historias de vida y esto que vos graficás como que vi la muerte en tres partes. La primera con el miedo de, uh, tengo cáncer, qué sé yo, esa faz. Después, una muerte generalizada por un atentado terrorista y después otra vez casi al borde de dos días. Sé que es increíble. ¿Cómo no vas a ser vos la que dé charlas de alto impacto emocional y motivacional con todo lo que te pasó? Y acá te tenemos. Así que te agradezco de todo corazón y un placer conocerte. Permitime decir algo. Después de todo esto, el descubrir lo que a uno le gusta y lo hace feliz y pleno es eso, inspirar a otros a que entiendan que tienen un potencial interno que desconocemos y no tenemos que esperar algo tan trágico como un atentado para sacarlo. Lo podemos sacar todos los días en esto, ¿no? De hoy cuidarnos y cuidarnos a los que nos rodean. Creo que empezamos por ahí, por casa y por nosotros mismos. Bien, Ale, excelente, excelente. Un placer nuevamente, te reitero. Te mando un beso enorme y muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias a vos. Muy amable, muy amable. Bueno, en un ratito estamos con el Pocas Pulgas en vivo. Tenemos aquí en adopción a Cirilo, a Tiziano y a Whisky que son tres galguitos hermosos que sufrieron mucho a mano de estas basuras que son los galgueros, maltratadores hasta casi la muerte. Muchos de ellos llegan a destino, otros... Espera que yo quiero agarrar a Cirilo, dámelo, ¿eh? Venga, Cirilo, venga. Bueno, tenemos acá en pantalla ese bebé hermoso que el bebé este es... Whisky. Whisky, acá está Cirilo del otro lado, las chicas son Natalia y Tatiana. Este es Tiziano y Cirilo está acá entre mis piernas. Muy bien. Hola, Cirilo. Es un galguito muy negro, es un galguito muy negro, que seas el que tiene dientes y juega y no tiene nada. Escúchame. Bueno, están los tres en adopción. Adopta un galgo en Argentina, así es el mail, adopta un galgo en Argentina arroba hotmail.com. El Instagram, adopta un galgo y el Facebook también lo buscas como adopta un galgo en Argentina. A todos esos lugares te comunicas con nosotros hoy sin teléfono. Preferimos mail con datos para adopción responsable de cada uno de ellos tres. En este caso no hay refugio pero sí mucho tránsito. Sí. Así que la comida... Viene bárbaro. Bueno. ¿Se queda usted, señor, o qué? ¿Lo liberó? Se queda lo que quiera. Sí, Leo. Gracias, bebé, muy amable. Este parece más viejito de lo que es pero tiene como cinco, tiene buenos dientes. Tiene buenos dientes. Bueno, ¿vamos con el tema del Papa Francisco? Claro que sí, por supuesto. A eso remitían las señas de... Dale, dale. Está con nosotros Marcelo Márquez que es profesor de filosofía y teología. ¿Cómo te va, Marcelo? Leo Montero te saluda. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Un placer, ¿eh? Un placer. Bueno, todo lo que pueda decir un Papa o un sacerdote con respecto al sexo, ¿sí? Para mi gusto, siempre es tomado por la Iglesia Católica como ojo, ¿qué van a decir? Hablaron y dijeron la palabra del pecado, sexo. ¿Viste que es como la Iglesia, sexo, es como que no se puede hablar, como que es pecado, como que es tabú? Y un montón de cosas que yo creo que le han hecho muy mal a la religión y a la humanidad en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo describirías vos esto que dijo el Papa que definió el placer de comer y tener sexo que es algo como que proviene de Dios, así lo definió y como que hace bien porque hace bien al amor, por ejemplo, porque es la posibilidad de mantener la especie procreando. No veo nada raro. ¿Qué te pasa a vos? Y está, me parece que muy bien lo que se plantea, digamos, eso sale de una entrevista que le hace un periodista italiano, ¿no? Al Papa, en donde fundamentalmente el tema que se trata es el tema gastronómico, digamos. Y Francisco ahí plantea que el placer no es ni católico ni cristiano, es un don divino. Y es más, yo creo que en esta cosa del liderazgo que tiene Francisco, en el que se mete en temas que anteriormente la Iglesia no se quería meter, trata, profundiza en la cuestión y dice no solamente que, digamos, el placer es bueno, sino que el placer sexual se hace para embellecer el amor. Esto me parece que es una cosa muy interesante de nuestro Papa argentino, ¿no? No, es interesantísimo que desde él, ¿no? El sumo pontífice diga esto para, para mi gusto, para desdramatizar un poco lo que tiene que ver con el sexo, con la Iglesia, en este caso con la Iglesia católica, con esta cosa del pecado, con llegar a las chicas virgen al matrimonio, un montón de cosas milenarias, que me parece que para mí han quedado, lo digo, siendo católico, pero no soy un tipo extremadamente religioso que le pongo tanto drama, ¿no?, al tema. Para mí, justamente, esto lo aliviana un poquito. Lo que tiene de interesante me parece es que lo que se plantea es la posibilidad de comprender la sexualidad de una manera distinta, ¿no?, es decir, que va más allá, digamos, de solamente un uso egoísta, mecanizado, sino que en el encuentro íntimo entre dos personas, la donación significa poder también disfrutarse el uno del otro. Yo creo que el concepto de placer utilizado en Francisco está muy bien planteado en el sentido de que cuando uno se apasiona por las cosas, por cosas de la vida, le mete este elemento que tiene que ver con el placer, ¿no? Estamos, por ejemplo, en este contexto de pandemia en el que hay tantas necesidades, por ejemplo, el trabajar por el bien común y para mucha gente que hoy en día ha salido a ayudar, es una pasión que produce placer y el placer produce hormonas positivas que generan vida y valor, ¿no? Pero me parece que sí, que va en la línea de lo que vos decís, Leo, es decir, hay un elemento que antes no se encaraba desde dentro de la iglesia que es la cuestión que tiene que ver con la sexualidad y que hay un valor en sí mismo que la sexualidad tiene y que sirve para la donación de las personas que lo comparten, siempre que esto no sea egoísta, no sea mezquino. Nosotros sabemos que hoy, por ejemplo, a nivel mundial el tercer negocio más relituable del mundo es la trata de personas para la esclavitud sexual, digamos, y ahí podría decirse que los sujetos que manejan esta economía desde una mirada tremendamente capitalista pero extremadamente egoísta y quizás en eso también, entonces, el planteo es qué tipo de placer y hacia dónde nos lleva, pero me parece que vos lo planteás desde una línea que tiene que ver con el encuentro entre dos personas, con esto de descontracturar, de desdramatizar la cuestión de la sexualidad y que hace a la vida cotidiana de todos los sujetos y es muy valiosa, ¿no? Exactamente, alivianar un poco el peso que la iglesia misma le ha puesto durante años porque evidentemente es algo que pasa en el mundo, lo que no quita que se luche contra lo otro que es la parte asquerosa y espantosa de todo esto donde humanos lucran con otros humanos en pos de o agarrándose del tema del sexo, por supuesto que el placer de comer no resiste ningún análisis. Este Papa, y te hago la última por favor, en 30 segundos porque no tengo tiempo, este Papa argentino que es un apasionado del fútbol, del mate, de otras cosas, de la simpleza de caminar, de tomarse el colectivo en Buenos Aires, de andar en un auto modelo 2006 en el Vaticano, de rechazar lo que tenía el otro, no sé si viste The Two Popes, es muy buena la película cómo cuenta el traspaso de los diferentes que era Benedicto y él, digo, ¿es un Papa que vino a romper con un montón de reglas que la Iglesia tiene hace muchos años? Es un Papa que me parece que quiere que la Iglesia salga al mundo, dialogue con las personas y está muy en relación con la gente, habla de las cosas que le pasan a los seres humanos todos los días, si uno sigue los tweets o el Twitter del Papa va a poder ver ahí lo humano que es el Papa, digamos, su compromiso con la humanidad, pero aparte con las cosas sencillas en lo cotidiano que vive la gente, ¿no es cierto? Exacto. Y que hace que la gente se siente identificada, es muy argentino también el Papa, ¿no? Como decías vos, habla del mate, es hincha de San Lorenzo, no sé, yo no soy de San Lorenzo, pero digo, lo banco al Papa cuando celebro estas cosas que son las cosas que lo hacen que se identifique con el que anda de a pie todos los días y al que le preocupan las cosas, pero que también lo acerca un poco a Dios, que me parece que en otro momento, en otras circunstancias la Iglesia eso por ahí no lo permitía. Ese Papa, al contrario, favorece este tipo de cuestiones en la relación con las personas. Bien, Marcelo, gracias papá, un abrazo enorme. Un gusto estar con vos, Leo, muchas gracias a ustedes por este espacio. Un abrazo grande. Muy amable, le salí del tema del Papa y le dije gracias papá. O sea, me fui al carajo, ¿no? Sí, Leo. Es lo que digo habitualmente, ¿no? Pero una cosa es papá y otra cosa es papá. No es lo mismo. Marcelo Márquez es profesor de filosofía y teología y estuvo muy bueno todo lo que dijo. Bien, Bebe, ¿te parece que Harry nuestro DJ es el peor de todo el canal? ¡Ja! Ah, no dijo si Leo. Acá no dijo si Leo. Se lo debe poner él mismo. Bien, perfecto. Está bárbaro esto. Señoras y señores, han vuelto los planteles de fútbol al entrenamiento. Hablaremos del caso Lionel Messi y tengo una noticia para contar porque mañana estaremos juntos. Bienvenido a la Argentina. Aquí está el mejor número 4 de la historia del fútbol de Douglas Hayde Pergamino. Eber Carlos Ludueña. Desde su casa allí en Tapiales ¿estás en Tapiales o bajaste al bar de abajo porque tenés wifi? No, no. Desde aquí capturo el wifi que tienen ellos. Capturo el wifi y estoy transmitiendo desde mi vestíbulo. Vestíbulo. ¿Cuánto hacían escuchar esa palabra? A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras este día viernes ya para el fin de semana? ¿Podemos contarle al público lo que va a pasar mañana antes de que nos olvidemos? Sí, justamente yo quería aprovechar esta oportunidad que me das vos en tu exitoso programa aquí en Canal 9 porque me gustaría recordarte que mañana te espero para el streaming, el segundo streaming que hago desde Tapiales esta vez desde mi patio y quiero que me entrevistes. Yo sabés que invito gente para que me entreviste y pensé en vos por tus condiciones como entrevistador. Te agradezco muchísimo, a mí me sorprendió mucho la invitación porque dije qué bueno que un tipo invite a alguien para que lo entreviste a él. Me pareció maravilloso, sobre todo también cuando me dijeron que tenía que ir hasta Tapiales y que lo hacemos en el patio de tu casa, que me dijeron que está muy bueno. Así que mañana estaría ahí, Ever, para lo que va a ser la segunda entrega del Saturday Night Ever. Quédate tranquilo porque ya chequeé el hipocampo que yo me compré en Necochea, tengo un hipocampo que me marca que el clima va a andar bien. El remis, si es capital. No, 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 voy en mi auto, quédate tranquilo, ya tengo la, yo tengo el Waze que me lleva, vos me das la dirección y yo lo pongo y me lleva. ¿Vos tenés Waze? ¿Usás en el Doge? No, no tengo datos, no tengo datos de abordo. Pero, pero en el celular, ¿tenés para cargar el celular vos o tenés el...? Tengo, yo uso el Start Tag, uso el Start Tag y yo uso GPS. Mi GPS es Gerardo Pedro Segovia, el diariero de la esquina. Yo le pregunto cómo tengo que llegar y él me marca bien las directivas. Ever, ¿cómo estás viendo esta vuelta a los entrenamientos del fútbol argentino? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué sensaciones te ha generado? Incluso hasta me atrevería a preguntarte si te han dado ganas de volver, no lo sé. Me han dado ganas de devolver, no devolver, pero el otro día quise entrenar, entrené fuerte y sentí un poquito que me descomponía. Mirá, empezaron tarde, obviamente, nadie pudo entrenar y esto me ha dado una ventaja porque están todos, esto niveló para abajo, Montero, o sea, nadie entrenó. Yo quisiera saber cómo está hoy Ortigosa, cómo está hoy Guanchope Ávila, cómo está hoy el Oso Prato. O sea, te sentís a tiro, quizá, niveló, niveló para abajo. Claro, totalmente, me siento con alguna posibilidad, siento que mis posibilidades han crecido un poco, Leo, así que de eso vamos a hablar y vamos a hablar también de algunos protocolos del fútbol para el regreso porque dicen que los arqueros van a poder salir del área según la terminación del DNI, que los encuentros entre las hinchadas van a ser por Zoom. Se van a bardear por Zoom. Exacto, no más en la esquina y a los cascotazos. No. Se pone una hora de Zoom, ahí se encuentran los planteles, se agreguen y el que más gente sume va a ganar la contienda. Claro, ¿alguna otra situación más protocolar a mano? Sí, le van a poner lavandina a los chorros de los regadores para que cuando ya prendan los regadores ya sanitizan todo, el lineman, el balón, todo. Está todo pensado. Pero hay riesgo de que el verde césped no sea tal con tanta lavandina, ojo. Mirá, si jugaste alguna vez en una cancha del ascenso te vas a dar cuenta que ahí no hay nada verde. Si entras a la cancha de Dalmine, lo único que ver es una cotorra que está picoteando una lombriz en el piso. Por supuesto que esas canchas que parece una pelada de alguien que va camino a que se le meta el parque, viste que ese manchón de tierra en las áreas te ha pasado, claro, cómo no. Y un poco de pasto amarillo. El impuerto de Piojo. Y un poco de... El impuerto de Piojo, claro. Escuchame, con toda esta situación de Messi, yo pensaba también que quizá me hace acordar un poco a lo que te pasó a vos cuando te ibas de Duglajei a Italia o de Olavarría, ¿no? De Duglajei, ¿no? No, esto no pasó en Duglajei, esto pasó en Olavarría, no, en Chaco Forever, perdón, en Chaco Forever, mirá, mirá cómo está Lionel, está más grande Lionel. Sí, 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 me quería trazar el paralelismo, ¿no?, de esta historia de que Messi casi se va al Barcelona, ¿qué te pasó a vos cuando escuchaste todo esto y si te remitió a viejas épocas? Sí, sí, cuando escuché que Messi estaba negociando su salida con el Barcelona, recordé que yo en Chaco Forever me le planté al técnico y le dije que necesitaba un cambio de aire, le dije, necesito un cambio de aire, me dijo, bueno, Raje, no, no me entiende, le digo, me mandaron a la habitación 14, y hay un aire de pared que no enfría nada, la verdad es que tiraba una brisa tibia, no enfría nada y en Chaco en enero no es joda, el pompero no es joda, así que pude arreglar y me avisaron, ya no pon el buro, el buro fax, viste que ellos usan el buro fax. El buro fax, el buro fa, dijo Messi, el buro fa. A mí me mandan, en esa época me mandaban un viper, me mandaron el viper, te mandan el viper y el viper me avisó que podía... Ah, ok, ok. Exacto. Ese era el buro fax de mi época. Vio que no se podía insultar en el viper, ¿no? ¿Se acuerda? No se podía insultar, exactamente, estabas contenido, tenías que usar, digamos, eufemismos. Claro, porque uno ya decía, el eufemismo. ¿Qué le pongo? Te decía la que te tomaba, ¿no? En el viper, vos sos joven, Martín, no viviste esto. Entonces vos le mandabas un mensaje y la persona, uh, me sonaba, y no le podías poner, te estoy esperando la re... que te... No, no señor, no puedo tomarle insultos. Eso sí. Claro. Sí, o basilisco, energúmeno, ese tipo de insultos más clásicos, más de otra época. Eso estaba permitido. Bueno, y también me enteré, y esto lo voy a revelar mañana en el streaming, cuando reciba a usted y un montón de gente que va a adquirir la entrada, si me permite, el aviso parroquial a través de venti.com.ar, donde usted puede ingresar y comprar allí, ahí está, ahí lo puede leer. Ahí está, perfecto. Y usted no se olvide de traerme el mensaje que me mandó Ginóbili, porque usted me prometió un mensaje de Ginóbili. Está todo listo, mañana yo voy a hacer como que lo voy a sorprender, o sea, todo esto mañana yo le voy a hacer como que le traje un... Usted sorpréndase, haga un Julian Weich, yo le voy a decir, traje una sorpresa, uno de los más grandes ídolos del país, que yo tengo dos mensajes, uno de Alina Moyne y otro de Manu Ginóbili que me lo envió para usted, pero eso va a ser mañana cuando yo llegue a su patio de tapiales. Eber, no tengo más tiempo, me gustaría que nos despidiéramos con una sola palabra, una sola palabra que aliente al público a vernos juntos mañana nuevamente. Eh, ayúdenme, facturé menos que el trapito de la cuadra de Chano. Chao, Weber, te quiero. Un abrazo. Facturó menos que el trapito de la cuadra de Chano, hermoso. Este es Cirilo, estamos en el Pocas Pulgas Vivo Directo, señores, en nuestro piso con Cirilo, con Tiziano y con Whisky. Aquí están Natalia, Tatiana y Ricardo que vino a hacer la gamba para traer a los perritos. Chicas, gracias por venir, son parte de Adoptón Galgo en Argentina, un beso grande para Ale Peralta y para, ¿quién más? Sofi. Y para Sofi, de los grandes fundadores. ¿Cuánto lleva ya Adoptón Galgo en Argentina? Ya más de 10 años. y llevan hecho un montón, bueno, de hecho, nuestro galguito Simón, con mi relación con Ale, empezó ahí la búsqueda y terminó siendo, terminó en casa por parte de las chicas del Rincón Animal de Pergamino también, donde lamentablemente hay muchos galguitos en todas las zonas de, más así, ¿no? De donde hay campos, rurales, donde hay carreras, hay mucho, ¿no? Pergamino, Junín, un montón de lugares. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Bien, les recuerdo a la gente que los pueden adoptar y que se van a llevar de regalo seis meses de comida de Congo y también para las chicas una vez que lo hagan van a tener esto. Van a tener también 200 kilos de regalo agregado. Está portando muy mal al final, viejo. Vamos con la historia de Cirilo, por favor, que está en adopción. ¿Tendrá unos cinco años? Sí, más o menos. Más o menos. Tiene más canitas porque es negro, se le nota más, pero es re joven, ¿eh? Sí. Sí, a Cirilo nos habían dicho que tenía ocho años porque cuando llegó estaba como muy deteriorado de salud. Tenía sarna, que ahora ya se curó, por eso le falta todavía un poco de pelo y tenía problemas en una de las patitas y su historia es que lo encontró un chico que trabajaba en caniles municipales, lo entró a los caniles, pero otros perros lo atacaron y le hirieron el cuello, que ya está recuperado, pero a raíz de eso decidieron que mejor era que esté en una casa de tránsito donde iba a estar como más cuidado y adaptado física y emocionalmente por su historia. Claro. Él también, por supuesto, apareció ahí en ese refugio Descarte de Galguero también, ¿no? Sí, sí, apareció. Ya estaba en la calle, tirado. Sí, él estaba en la calle. Porque eso es lo que hacen, cuando no les sirve más para ganar las carreras los tiran, ni siquiera los curan, es un problema para ellos. dentro del ejaputés que tienen, ¿no? Entonces los tiran en el mejor de los casos para que algunos como nosotros vayamos y los busquemos. Bueno, así que Cirilo, Galguito hermoso, negrito, unos cinco añitos, divino, súper cariñoso, que está en adopción y que ya pasó por muchas. Necesita una casa fija, con amor y con cariño. No te vas a arrepentir nunca del galgo. Es hermoso, duerme, tira esas patas que tienen los peores sillones que puedas encontrar, así que olvidate los sofás o de la cama y adóptenlo. Vamos con la historia de Whisky, chiquitín que tenés ahí. Sí, Whisky fue encontrado junto con su mamá y sus hermanitos y todos fueron dados en adopción a los dos meses, pero su adoptante lo devolvió hace poquito porque hacía pis en los sillones y en la cama. así que también es importante recordarle a la gente que más allá de que es muy importante adoptar, también hay que hacerlo con responsabilidad y que hay que enseñarles porque son cachorros y bueno, todos alguna vez fuimos chiquitos y necesitamos que nos enseñen. Lo digo yo con mi amabilidad al señor que lo devolvió, escuchame amigo, vos te meabas en la cama hasta los siete años, ¿qué querés? Que el perro no se mee, que sepa dónde mear, ¿qué te querés que va a ir al inodoro? Paciencia, hay que tener responsabilidad, los perritos mean, cagan y rompen porque juegan, cuando tienen un añito se terminó, entonces esos que andan devolviendo detesto cuando no toman el grado de responsabilidad y de paciencia que hay que tener para otro ser vivo porque cuando tu abuela se cague toda no la vas a devolver, la vas a llevar mínimo un geriátrico pobrecita como hace para que los atiendan y los cuiden, ellos también necesitan nuestro cuidado porque saben mucho menos que nosotros para cuidarse solos y la pasan mal. Nada, le quería decir eso al que lo devolvió. y además que los galgos ya de por sí sufren bastante, entonces cuando se adaptan a una casa y después son devueltos la verdad que sufren muchísimo el desarraigo. como todos los perritos, cualquiera sufre, pero bueno, estos vienen ya castigados mucho, así que, bueno, whisky que tiene, ¿seis meses? Sí, aproximadamente. Es hermoso whisky, divino, marmolado total y está en adopción por supuesto. Y vamos al último caso que es el de Tiziano que ya sufrió un montón también, bastante sufrió y sufrió mucho maltrato, contalo, pero el maltratador claro, lo entregó porque tenía una cantidad de denuncias tremendas y el tipo no estaba preso, no pagó una fianza, no pagó una multa, nada. No, ese fue el caso que como ya tenía muchas denuncias penales, intervino la gente de zoonosis, accedió a entregarlo sin ningún, digamos, sin tener ningún problema. Y no, se ha tenido un montón, estaba corralado de denuncias. ¿Esto dónde fue? No, no tengo idea, la verdad. En general son, o en casos de las provincias, provincia de Buenos Aires. Sí, sí, pergamino. ¿Pergamino? Claro. Bueno, ¿viste? Sí, y bueno, nada, y él llegó a su casa de tránsito y ahora se está recuperando tanto emocionalmente como físicamente porque es un perrito que pide mucho afecto, es joven, es un adulto joven y bueno, nada, un poco que merecen esta segunda oportunidad después de haber sufrido tanto. Obvio. ¿Cuánto tendrá, decís? Y más o menos... seis? Sí, puede ser, es joven, es activo y es muy mimoso. La mejor recomendación que le podemos hacer a la gente es esa, son perros hermosos, no necesitas que sean cachorros, tienen diez, estos dos tienen diez años de vida por delante mínimo, al mes te olvidaste que quería un cachorrito, te van a alegrar la vida, te la van a cambiar ellos a vos y son fantásticos porque ya sabés cuánto pesan, cuánto miden, hacen pis y cagan afuera, pasean, divinos, necesitan amor, abracito y cariño, nada más. Así que, Tiziano ya sufrió un montón también. Sí. Por culpa de ese hijo de puta que por suerte no está preso, tiene denuncias penales, no está preso, no está limpiando probation en los pisos de la escuela tampoco, no le cobraron multa tampoco, está ahí, seguramente con ganas de maltratar a otro perro para sacarse su frustración humana. Bueno, gracias a todos esos hijos de puta, esta gente maravillosa hace un laburo fantástico por ellos y lo hacen ellos, no lo hace el Estado, ningún Estado, porque estamos cero al as con el tema animales, lo hacen la gente, voluntariamente, sin guita de nadie más que nosotros. Así que lo que nos puedas apoyar y ayudar por ellos, te lo agradezco de todo corazón a nombre de todo nuestro equipo, de mi esposa, de las chicas y de todos los que laburan por todos los perros en este, todos los perros y los gatos y animales en este país. En usted es muy bebé. Bueno, ¿qué tal? ¿Ya está? ¿Me fui? ¿Qué pasó? Ah, listo. Gracias. No hay más consejos, no hay más nada. Se van a quedar en la pantalla nueve con Viviana Canoza que viene a continuación en este viernes. Disfruten del fin de semana. Chicas, gracias nuevamente. Gracias a vos. Gracias por todo lo que hacen. Queríamos aprovechar brevemente para decir que nos contacten porque ahora con la pandemia no tenemos oportunidad de hacer encuentros. Así que nos contacten. Nosotros, como justamente es todo a pulmón, estamos haciendo el Job Solidario de Adoptó un Galgo en Argentina y son ventas online y te trajimos un regalo de Job Solidario un simón bebé. Es para mí, sí. Bueno, muchas gracias, chica, muy amable. Bueno, Job Solidario, entonces, de Adoptó un Galgo en Argentina nos pueden encontrar en Facebook. Bien, bien, en Facebook. Muchísimas gracias, gracias de todo corazón por todo lo que hacen. Nos vemos el lunes nosotros y se quedan en la pantalla del nueve. Gracias, bebé, por venir. Adiós. Adiós.